Hola que tal amigos, se siguen filtrando más comentarios de las personas que ya pudieron ver The Batman y dicen que este será el Batman más cruel de todos, aquí lo comentamos. Entre los comentarios filtrados indican de que para empezar la película durará más de 3 horas, eso ya será algo sorprendente. También indican de que veremos una versión de un Batman cruel que no tendrá ningún tipo de piedad con sus enemigos y es que será la primera vez que muestran en el cine al Batman más cruel de todos. Cuentan que la película es tan oscura y cruda que llega a parecer una película de terror. También indican de que el personaje del acertijo es increíble y es de lejos uno de los mejores enemigos del cine. Y por último mencionaron de que Robert Pattinson será reconocido como uno de los mejores Batman del cine. Con una nueva versión más cruda y más humana del personaje, al punto que llegaremos a ver cómo se comporta realmente un verdadero multimillonario y todas las consecuencias que el dinero puede traer. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Crees que estos comentarios son pura emoción o realmente lo crees y esperas que así sea? Déjame en los comentarios, yo te leo y nos vemos a la próxima. Chau.